Hola, ¿cómo están? Yo soy Dana y yo sé que no me habían visto con lentes, pero de hecho yo uso lentes. Así que como dice el título del video, hoy les voy a enseñar a maquillarse con lentes. Y de verdad es súper fácil y pues bueno, sí hay algunos tips que les quiero dar. Así que si quieres saber cómo me hice este maquillaje, sí. Para este maquillaje con lentes, lo que vamos a ocupar es un primer primero para que nuestro maquillaje nos dure más. Y yo voy a ocupar este de Mary Kay y este es para rostro y ojos. Así que pues bueno, también voy a aprovechar para poner un poco en mis párpados, aunque no va a ser muy necesario. Ahora vamos a pasar al corrector y este es súper importante porque cuando usas lentes, el marco de tus lentes va a ser una sombra en donde están tus ojeras y va a hacer que se te vean aún más. Así que usa un poquito más de corrector de lo que normalmente usarías o lo que normalmente una persona sin lentes usaría. Así que voy a poner en las ojeras, en el puente de la nariz, el arco de cupido y en algunas imperfecciones que tengo. Difumina esto muy bien y ahora vamos a pasar a cubrir todo y a sellarlo con un polvo compacto. Y yo utilizo este y pues bueno, es un polvo y nos va a ayudar a que nos dure también esto un poquito más de tiempo. Si usas lentes, debes preferir el delineador sobre las sombras y es que pues bueno, si utilizas sombras la verdad es que no se te va a ver mucho, o sea, pues usas lentes y casi no se ve. Entonces usa un delineador que sea pues muy parecido al color de tus lentes y pues bueno, los míos son como color café, así que yo estoy ocupando un delineador que es como color vino y pues bueno, lo voy a poner muy pegadito a mis pestañas de arriba y voy a sacar una pequeña colita. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de rubor y lo voy a poner en mis pómulos, en la barbilla y un poco en la frente y en los laterales de mi nariz. Ahora con una sombra café oscuro voy a rellenar mis cejas y a delinearlas un poquito. Con un cepillito para cejas voy a difuminar muy bien y las voy a cepillar para que no se muevan. Ahora voy a enchinar mis pestañas con una cuchara y pues bueno, también debes usar algún rimel que te ayude a dar volumen y pues bueno, esto es mucho mejor que si utilizas un rimel para alargar tus pestañas porque bueno, en realidad al igual que las sombras no se va a ver mucho si tus pestañas están largas, más bien deberías aprovechar para darles volumen y este rimel de L'Oreal es muy 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 bueno porque te da muchísimo volumen en tus pestañas. Así que yo voy a poner dos capas y pues bueno, yo voy a jalar tantito mi ojo del rabillo y es que así el producto llega a todas mis pestañas, así que pues bueno, inténtalo. Y por último, el protagonismo debe estar en tus labios porque pues bueno, a los ojos solo les pusimos delineador, así que debes utilizar colores muy fuertes y que sean muy llamativos. Yo voy a ocupar este que es como el color de mi delineador, es un color como vino y pues sí, así es como queda el maquillaje. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y si haces este maquillaje, por favor, tómate una foto y compártela en todas mis redes sociales. Ya sabes que tengo Facebook, Twitter, Instagram y no te olvides de darle like a mi tienda online. Así que si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete en el botón que dice suscribirse y de todos modos yo te dejo todos los links a mis redes sociales en la cajita de información y muchas gracias por ver, nos vemos para el siguiente video. Bye!